¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hace calor! Hace calor Mira, podríamos estar peor Por suerte no Pero podríamos Demos la gracia de que estamos ahí nomás Por supuesto También agradecemos no haber hecho un streaming De The Game Awards Y vamos a estar conversando al respecto No que no haya sido malo En realidad A nivel de ritmo Encontré de que fue mejor que el año anterior Aunque obviamente es porque ahora Se liberaron muchas restricciones No, duró cinco Duró cuatro y tanto ¿Duró cinco horas? Sí, porque fue el pre-show No, contando la previa Sí, por eso Con el pre-show Ah, costó Que fue de media hora Y el show completo Que duró como cuatro horas próximas Igual terminó como una a la una de la mañana No, pero Uy, ¿verdad? Oh, weón Entonces tirémonos de cabeza al tiro Porque nosotros no podemos hacer como la Game Awards Y alargarnos tanto ¿Cachai? Y Yo creo Que nosotros estábamos contando el puntaje Como iban Terminaron tres a tres Aunque nosotros dijimos Último gol gana Y el ganador fue Elden Ring Sí ¿Cachai? Porque ganó Mejor juego del año Y ese nosotros dijimos En nuestras reglas Completamente sacadas del poto Que mejor juego del año Vale por dos puntos Entonces fue como casi Así como esas películas de básquetbol Que tiran la pelota Y justo Gol Gol Cuatro Tres ¿Cachai? Pero estuvo muy peleada Y God of War Hasta el último momento Iba tres a uno Sí Oye, partió como caballo inglés God of War En ese sentido Ganando Me entró a preocupar Me entró a preocupar Por la mitad De que ya estaba ganando demasiado Estaba ganando categorías Que ni siquiera Veamos alguna posibilidad De que ganara Sí No, pero mira Entendamos algo De todas maneras Cuando hablamos del puntaje Y por qué están cuatro o tres Nosotros no consideramos Las categorías Donde no estaban ambos títulos Claro Ya Porque por ejemplo God of War ganó Mejor actor de voz Y el de Ring No estaba en esa categoría No, no estaba Y eso también como Tampoco no es tanto mérito De God of War Estamos honestos Pero Sí, el de Ring Ganó Mejor director Ganó Mejor director Mejor RPG Y Mejor juego del año Mejor dirección Mejor dirección Mejor dirección Mejor dirección de arte Mejor dirección Mejor dirección Mejor juego RPG Y Game of the Year Y mejor juego RPG No lo contamos Claro Porque Tenemos la tablita acá Y yo marcando Y todo eso Entonces como literal Hatcha Baby Fútbol del Bar Sí Ahora Nos faltó un drinking game No porque Yo había propuesto En Twitter En Twitter había propuesto Un drinking game De Cuando Echaban chuchas Porque A diferencia de otros premios Como los Oscars O los Emmy O los Grammy En The Game Awards Harta grosería Tirar No es menor Yo creo que Drinking Game Hubiera sido terrible Porque yo Partí con el drinking game Con la La O sea Drinking Game Cada vez que Horizon Zero Dawn Perdió un premio O no Me terminó borracho El tiro Y fue como Así mira Permiso Me voy Hubo varios juegos Que estaban nominados Y que no ganaron nada Entre eso Me parece que El Sifu El Horizon Sí Hubieron varios Hubieron varios Que tenían Hubo Una o dos nominaciones Y no ganaron Por ejemplo La Tortuga Niña Tenía dos nominaciones Y no ganó La Tortuga Niña Sonic Tenía también Dos nominaciones Y no las ganó Pero Horizon Eran los grandes perdedores Porque creo que tenía Como siete nominaciones Y las perdió todas Don't miss Don't miss No Horizon lo perdió Pero fue terrible O sea Horizon lost it again O sea De hecho Alguien comentaba Que encima No creo que sea un mal juego No No Pero fue Un pésimo timing De cuando salió No Y ni eso Yo creo que Mira Al final Yo creo que no fue un tema De que salió con otros malos juegos Yo creo que no fue un tema De que De que no No merecía ninguno De los premios Yo creo que Todos los candidatos Eran muy potentes Uno más que otro En las categorías grandes En las categorías chicas Yo creo que esas ya Eran como más Challa Pero Por ejemplo La categoría de juegos familiares Weón Es un chiste Es un chiste Es la categoría de Nintendo Es la categoría En la categoría De juegos familiares Estaba como Wii Sports Una de dos O en verdad En la industria No hay juegos familiares O la categoría De juegos familiares Como que Como que no contempla Que tú pudiste Por ejemplo Jugar Elden Ring Con tus papás Y una wea así Claro Juegos para bebés En cualquier caso Yo creo que Más que incluso Que los premios Sí Los anuncios Fueron los verdaderos Los verdaderos Incluso más que el pachino Saliendo de la nada Así como Ok Al pachino También Tío Esa no es su familia Bájese Sí El pachino Saliendo a decir Oye hermano Yo la verdad No juego muchos juegos Pero aprecio mucho Yo creo que Fue muy bacán Para el actor de voz De God of War Recibir un premio De al pachino Y lo pudimos ver Cuando al pachino Estaba ahí parado Escuchando todos sus discursos Que de hecho Yo creo que Habían dos personas Muy contentas Con el discurso Del voice actor De De ¿Cuánto se llama? De God of War Uno La gente que estaba ganando Un Steam Deck Por minuto De haber ganado Como 3-4 extra Gracias a él De hecho Job Kigli Hizo la talla De que estaba tratando El Steam ¿Cachai? Eso por Y dos El mismo actor de voz Cuando terminó Su discurso Pudo decir Todo lo que tenía que decir Y después se fue a abrazar Al pachino Ya aún así Quedó corto Porque lo tuvieron que cortar Creo que Después de 3 Después de 3 minutos El teleprompter Se detuvo Y decía Por favor Resume 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 Y ya después Le pusieron la música Oye La musiqueta del jumbo De que iba a cerrar Algo así Las luces Le tiraron la cocinísima Claro El festival de viñas Estaba el monstruo Y gritando No Pero mira Ya Oye Hagamos Hagamos Una tirada rápida De que fueron los ganadores Y después Pasamos a los anuncios ¿Te pasa? Vale Partamos Sí Partamos Sí Partamos de lo menos importante A lo más relevante Lo más importante Sí Bueno Como dijimos ¿Lo haces tú, Teregan? Dale, dale, Pato Como quieras tú No, tíralos tú Ah, bueno Pato, tíralos tú Porque tú tenés la lista Bueno, ya Partamos por el mejor evento De eSports Que lo ganó El Wars 2022 Mejor entrenador De eSports Mateus Biciqui Tarsconi De Valorant Mejor equipo de eSports Loud De Valorant Mejor jugador de eSports Jacob Jake White White Aker De Valorant Mejor juego de eSports Valorant Juego más esperado Sin sorpresa Sin sorpresa Claro Tears of the Kingdom Mejor adaptación De un videojuego Ganó Arcane League of Legends Mejor debut De un estudio indie Bluetooth Studio Con Stray Creador de contenido El año Ludwig Mejor juego multijugador Overwatch 2 Y mejor juego deportivo O de velocidad Gran Turismo 7 No puedo creer que Overwatch 2 Ya ganó algo No Overwatch 2 No ganó No No Mejor juego Multijugador Ah no Sorry Fue Splatoon 3 Si Verdad El Splatoon 3 El Overwatch Está denominado Una pura hueá Y no lo ganó Si Ahí me falló El torpeo Verdad No si ganó El Splatoon 3 Si ganó El Splatoon 3 El Nintendo Igual se ganó Un par de cositas Si Y ya aquí Partimos con Con lo que fue Lo anuncio Dentro del mismo Evento Porque la mayoría Como que se hizo En la parte Del Del pre-show En el cual Ya tenemos El mejor juego De estrategia O gestión Que lo ganó Marion Rabbids Sparrow Hope Esa hueá Me enojó muchísimo La mayoría Pensaba que Debe haber ganado Victoria Victoria 3 Victoria Warhammer Pero Rabbids Es como No Yo dije Ese era el único Premio Que podía haber ganado Porque Se lo tenían Que pasar A Ubisoft Algo Así como Toma Solo por eso Mejor juego Familiar Lo ganó Kirby Ante For God Land No No Sorpresa de nadie Mejor juego De lucha Este fue El más bizarro Lo ganó Multiversus Yo estoy De acuerdo Con eso Yo hubiera Porque igual No lo podía Ganar el de los cojos Ni cagando No No Pero la mayoría Quería que ganara El KOF El KOF 15 El KOF Si hubiera sido bacán De hecho Entre votar KOF Y el DNF Duel Yo prefería que ganara KOFito Si Pero Pero No si Pero aquí El río Mediante Con que género Multiversus Fue mayor Si No Absolutamente Ese si que está bien Ya Que más Mejor juego de rol Elden Ring Y ahí partimos Si Mejor juego de acción Y aventura God of War Ragnarok Ya Mejor juego de acción Bayonetta 3 Mejor juego de realidad Virtual aumentada El Moss Book 2 Ya Ese me pido A mi por sorpresa Yo pensé que iba a ganar A Bone Love Y todo el mundo me meaba Que iba a ganar a Mongos Pero por suerte No ganó a Mongos Si Eh Premio de la innovación Y accesibilidad God of War Ragnarok Eh Juego que más Apoya la comunidad Final Fantasy 16 O sea 14 14 Sorry No Si Final Fantasy 14 Eh Si Lo habían mencionado Creo que Eh Este premio Ya estaba por segunda vez Si Si Eh Mejor juego para móviles Marvel Snap Este también fue como Una pequeña sorpresa Pero no para mi Porque yo si había leído Muchos comentarios De que Marvel Snap Es un muy buen juego Si Es bueno Es entretenido Y es corto Yo creo que por eso Muchos Todavía siguen enganchados Claro Mejor juego Indie Eh Stray Mmm Si Se me dolió Harto Pensé que le iba a ganar Cool of the Lab Si Amén O sea Cool of the Lab O Túnico Hubieran sido más bacán Que lo hubieran ganado Si Lo ganó Stray Si Yo no sé No sé qué tanto Stray es Cuando tenía un Pulitzer Como Annapurna ¿Cachai? Que es ser Indie A esta altura Pero bueno Si pero este No lo hizo Annapurna No Annapurna es como Pulitzer Si Es Pulitzer Está como Pulitzer Ah Bueno En el caso En el caso del Cool of the Lab El Pulitzer Es Devolver Que uno podría argumentar Que tampoco es Indie A esta altura Yo creo que Cool of the Lab Es más Ya Pero es que no Entramos en ese debate De que es Indie Que no es Indie Yo hablo como A nivel de escala Ya Juego que más Ha crecido este año Final Fantasy XIV Ya Mejor juego Con mensaje social As Dogs Falls Mejor actuación Christopher George De Kratos En God of War 7 minutos 7 minutos Kratos 7 minutos Droz Si Si Wow Mejor diseño de audio God of War Naranock Ya Yo esperaba que ganara Call of Duty O Gran Turismo Yo creía lo mismo Son como las categorías Que suelen ganar Esos juegos Si Absolutamente Sobre todo Call of Duty Si tiene una excelencia En algo Es en diseño Y sonido Sí Mejor música Y banda sonora God of War Naranock Ya Tiene que Al contacto Que no es Bueno Que singer Sí Y Dale Ahí tenés tus dudas También Sí Mejor dirección Artística Elden Ring Mejor narrativa God of War Naranock Mejor dirección Elden Ring Hijo del año Elden Ring Ya Y ahí terminamos 4-3 Ganó el campeón Player's Voice Creo que te faltó Pato ¿Ah? Sí Player's Voice Ah Player's Voice Ese no cuenta Ese no cuenta Porque lo que nos hagan Chinipaka Puro Joff Kigli dijo Que sacar Unos putos de bots Pero no le creo Nada 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 No comentemos eso Ya se comentó La semana pasada Lo comentamos La semana pasada Ya Entonces Esos fueron los premios Ahora vamos a los anuncios Sí Fueron Hartos anuncios Creo que aproximadamente Fueron 40 World Premiere Ya Y a mí me llamó Mucho la atención Que hubieran muchos Anuncios que fueron Por parte del mismo Publisher Sí No me acuerdo Ahora cuál es Que es Era con F No me acuerdo Ahora F Pero bueno Vamos en orden Vamos en orden Dale Vamos en orden From Software No, no, no Por el Publisher Es que tuvo varios Anuncios De varios proyectos Bueno Partamos El primer World Premiere Que tuvimos Fue Dead Cells El juego De Motion Twin En el Con Castlevania Con Castlevania En el cual Es un DLC Del título Y fue hermoso Como lo presentaron En el trailer A decir verdad Todos los trailers De Dead Cells Sí Con las colaboraciones De Dead Cells Sí No hay Sumamente detenido E inesperado Porque pensaba Que ya el título No lo iban a mantener Más Pero nos encontramos Con la sorpresa De que De que Espera De que aquí Estaba mostrando Usted Acá De que Se ve A Luke Y Se ve También A Richard Y también Muestran A Mismo Drácula Sí Nuevamente Todos Hacen un Castlevania Mejor Que Conary Totalmente Para sorpresa De nadie Siempre No hay Entretenido El trailer Insisto Muy inesperado Considerando Que Castlevania Estuvo en boga Durante la pandemia Por la misma serie Y Cayó bastante A su promoción Pero Que Mismo Dead Cells Lo haya promocionado Me parece Fantástico Porque Es un Buen Road Like Es muy entretenido Muy dinámico Y El hecho De que Sea un DLC Ayuda Bastante Porque El título Ya de por si Está barato Si Ya está como A menos de 10 dólares Y el DLC Por lo general Puestan como 15 dólares Si Si compran los DLC De Dead Cells Incluyendo el contenido Gratuito Que ellos han sacado Hermano Tenéis como 4 juegos En 1 Sí 1, 1 Y 4 juegos No separados En el que Un juego Que tenéis Horas Y horas Para aburrir De fondo Sí Le recomiendo Mucho Que le den una oportunidad A Dead Cells Si no lo han jugado Sobre todo Para entender un poco Cómo son las mecánicas Pero el juego Es muy simple De entender Muy simple De llevar Y obviamente Si lo sube La dificultad Es donde está Todo lo absurdo Del juego Ya Pero vamos Más rápido Shotgun Ya Sigamos Bimper Survivors Ya se encuentra disponible En móviles No voy a mostrar El trato Sí Está gratis Espero que lo puedan descargar Valiant Hearts Coming Home Va a estar llegando También para Móviles Y a través de Netflix Sí Creo que a través de Netflix Va a estar llegando Ya Sí Porque salió Netflix Ahí en términos de todo eso Sí El logo Returnal Llegará a PC Uh Creo que ahí Me tal vez que estaba Más correcto Sí Dale Mira Lo que pasa es que Lo estábamos viendo con amigos Y fue como Bueno Este juego que salía en PC Bacán Porque yo quería jugarlo Y No yo Estoy citando Pero Es como bacán Y hoy día sale la noticia Que Returnal Primero tuvo un leak ¿Cachai? De cómo se va a ver en PC ¿Cachai? Que está corriendo bien Y todo el asunto Pero por alguna razón En la En la Página De Steam Returnal Aparece pidiendo 32 gigas De RAM Para poder jugarlo Ahora tú decís Uy Sí Es como Pero eso es mucho Mira El Microsoft Flight Simulator Te pide 8 Base Y 16 A tu borraja ¿Cachai? ¿En serio? Sí Y que te pidan 32 Es una wea Hace como que no Es completamente Descabellado Hasta en los títulos Bueno El Cyberpunk Así a todo Chancho Te pide 16 Pero así Pero Brígido De hecho El Miles Morales Que también viene Con las mismas tecnologías De Ray Tracing Y todo ese asunto Ya ahí Recién Como en Las opciones Más brígidas Te está exigiendo 32 Pero que esto pida 32 Como 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 base 16 mínimo Y 32 máximo La gente especula Que puede ser un tema De mala optimización Y mal porteo Sí Posiblemente O que directamente La gente que lo puso La especificación En el Steam No lo ha revisado Sí Pero Estamos hablando de RAM ¿O no? Sí, RAM Ah, chucha No, te imagino Una tarjeta gráfica Que te pide 32 GB Nadie la compró Porque Sí La 3080 Son de 8 y 16 GB ¿Cachai? Y tienes que tener Dos PCs pegados Uno al lado del otro Con DuckTip ¿Cachai? Para poder correr Returnal Nah No te la chuchan O comprarte un PC Que tenga Cuatro slots De memoria Claro Lo otro Lo otro importante De Recalcar Sobre este lanzamiento Que es Creo que El último juego Importante Que era exclusivo De Play 5 Que ya no es exclusivo De Play 5 Sí Pero Yo creo que también Va de la mano Con lo que se ha hablado Harto De que Sony está apuntando A sacar sus títulos En En PC Por un tema De que Obviamente Ellos también les gusta el dinero Y si ellos Sacan el juego con PC Están llevando Un juego Que mucha gente No puede jugar Por el hecho De no tener acceso A una Play 5 Sí Y por lo menos Esto ya deja Con precedente De que Todos los juegos De Play 6 Van a estar llegando En algún momento A PC Muy posiblemente Dentro de 6 meses A un año Sí De hecho Por ejemplo El anuncio Del Final 16 Ya son 6 meses Claro 6 meses Y pasa a PC Como que las exclusividades Ya están como limitadas Por tiempo En realidad Más que por Lesiones arbitrarias Y eso a la larga Es lo mejor O sea Si querís jugar de una Y tenís la consola Bacán Pero Con los exclusivos Ya no te hacen No te hacen Que la gente Compre consolas Todo lo contrario Limitan la audiencia Claro Pero aquí más Está Returnal Sí Además de eso De que Todos los juegos Están ya hechos Con Unreal Entonces es muy fácil Hacer los ports Salvo que pidan 32 gigas Ahí Tenemos que hablar Por mano Sí No 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 Hacemos La cosa Sí Bueno Returnal va a estar llegando Dentro del primer semestre Del año A salvo que Alguien diga lo contrario Ya ¿Qué más? Sigamos Hellboy Where is the weird? Uh Sí Eso fue bacán Finalmente La tecnología La tecnología avanzada Lo suficiente Para que tengamos Un juego de Hellboy Con el shading De Mignola Del cómic Sí Y es un juego de acción Gracias No es una novela visual No es un juego de No una telltale Una hueá así Sí Yo temía mucho De que fuera un Tile Tile game Pero Por suerte Lo vendieron como de acción Y está sin fecha Todavía Así que Así como Dato freak En el trailer Del Hellboy En YouTube Sale como que El juego es Dark Souls No sé por qué Dark Souls Ya Ok Sí Va a salir para Playstation 5 Y creo que Playstation 4 Nice Ah sí Sí Wow Así que Vagán por la gente Que está esperando El Hellboy Horizon VR Va a estar llegando El 22 de febrero De 2023 Boss Trauma Mostraron Trailer Sí Este es un juego Que habían mostrado Antes En State of Play Me parece Sí Pero este está hecho Por Road Fury Creo que Es un título De que lo habían anunciado Que habían mostrado Un trailer Cinemático Nomás Y fue Pero ahora Ya tenemos Por lo menos Un poco más De jugabilidad Y claro Es muy de la onda De un Resident Evil Sí Sí Como que no No pudimos ver mucho No podemos Aspir más allá De que Es como La animación Del personaje Me quedó como Rara Como que se le puso Mucho énfasis A la cara Del personaje Pero no a la No a la animación Y es como raro Como que En fin Claro No eran movimientos Del cuerpo No Yo le miro al poto Y lo tiene El poto más plano Que la mierda Es como A todo el énfasis Que le pusieron Al poto Del personaje El poto Este es como Super poligonal Es como Muy extraño Como algún Cannibali Del poto Sí Bueno y Llegando para PC Y consolas Viewfinder Para Playstation 5 Esa weá Sí que fue Muy lenta Ver que al fin Existe como juego Porque existía Como una demo técnica Prácticamente Y existía A nivel de juego Como al juego Anunciado en Twitter Sí Yo pensé Yo pensé Que era un Stanley Parable Hasta que Pusieron El título ¿Viste este juego Tú pato antes O no? No me acuerdo Haberlo visto Pero yo me acuerdo Que lo habían presentado Lo habían mostrado Antes En Twitter Los desarrolladores Lo habían mostrado Y es brige Es brige La tecnología Que maneja Es que a mí Me hace mucho sentido Que los de Playstation Le hayan metido plata Solamente para mostrar Que la Playstation 5 Se lo puede Sí Sí porque Tiene este Esta cuestión Que habíamos comentado Anteriormente De las cargas dinámicas De que los loading times Son mínimos No se notan Porque se van cargando Por fondo Y Al menos La propuesta visual Es muy llamativa Totalmente Seguimos Atomic Heart Tiene fecha Va a llegar el 21 De febrero De 2023 El Bioshock Comunista El Bioshock Comunista Sí Con música rosa La hora Sí Scars Above Juego shooter De ciencia ficción Horror Porque va a estar llegando Para todo Excepto Switch El 28 De febrero De 2023 Con un juego decente Sí Y Relic Hunters Legend Que es un Juego shooter Cartunesco De Gearbox Un juego de acción Sí Among Us Llegó con un tren Indicando El nuevo modo El Hide and Seek Oye Eso tengo que emitir Que por un momento Es que con Chitumar Le van a hacer una serie De Among Us Yo pensé que era una serie Como lo habían presentado Igual Sí Como lo estaban presentando Y pensé que era una serie Una hueá así Y no Efectivamente Solamente un modo juego nuevo Y fue como Wow Esto Among Us Está tan grande ya Que tiene un modo juego nuevo Tiene un trailer De Animado En TGA Sí Sí Seguramente Acuático Y lo otro acuático Es que todavía Le siguen agregando Nuevas cosas al juego Para mantenerlo vigente Lo cual es Es súper bien Sí Al final Nadie esperaba De que Among Us Durara tanto Sí No es un mal juego Es un juego social Al final Sí Pero bueno Decisión de los desarrolladores De que iban a desarrollar Among Us 2 Pero por el público Decidieron mantenerlo Todas las actualizaciones En Among Us 1 Sigamos After Us Juego de Take 2 Este juego es de los desarrolladores De Journey Sí Skytel ¿Así se llama? Sí, creo Igual Claro Visualmente También Es algo que Por lo menos Se nota Dentro de los títulos Que habían trabajado Private Division Pero sí Es muy de la tónica De títulos Que son muchos De explotación Se ve como Un juego Bonito Y entretenido De jugar Así A menos que Se hay un poncho De tu madre Vaya a decir Ay la hueá fea Claro Es muy del estilo Del Absolute Y del Journey Es como No va a faltar El colchetumar Que decir Ay pero ¿Dónde sale Messi En esto? Ya Ese tipo de gente No puede Empezar Esta Es que al final Son de estos títulos De que La visual te cuenta La historia Sí O sea Pero eso te digo Que no es Call of Duty No es el FIFA Pero Es un juego bonito Sí Muy bonito Hablando de juegos Bonito De que viene El replay set Que al fin Por lo menos Lo pusieron Año Porque no teníamos Ningún anuncio Al respecto Del título Inclusive Este hace tiempo Que no se tenía Noticias De que De que había pasado El título De que Está muy de la onda De otro proyecto Que mostraron En Xbox Que parece que era Last Night Algo así Que es justamente Este pixel Style Pero que Tiene mucho De voxel De voxel Hay una mezcla De voxel Con pixel art Y vale Bonito Este sí Lo había mostrado En el año ¿Qué es el voxel Metaru Para la gente Que no sabe Técnicamente Voxel Es que Minecraft ¿Cachai? Donde tú En un espacio 3D Tú construyes Figuras 3D ¿Cachai? En un espacio En un espacio Tridimensional Tú construyes Figuras Objetos ¿Cachai? Con Otros cubos Cuadraditos Chicos ¿Cachai? Como si fuera Con legos Básicamente ¿Cachai? Es como el concepto Del pixel En 2D El voxel Sería como Un cubo Un pixel Pero en 3D Y que tú Lo pudieras Escalar Y todo ese tipo De cosas ¿Cachai? Por eso Por ejemplo Cuando tú Veís como Los modelos Que se presentan Los modelos 3D Del escenario Y todo En el juego Veís que son Cuatriculados Claro Entonces Como que igual Hay muchos juegos Que han como Adoptado esta Técnica De renderizado Que es Bacán ¿Cachai? Pero igual Conlleva una Estética De por sí Sí Totalmente Sí Y por lo menos Sí Indicando que va a llegar El 2023 Pero sin fecha Muy posiblemente Para la fecha De la Summer Game Fest Ya tengamos fecha Definitiva Es que Con el trailer Que pusiste Salía 2022 Así que Sí Sí Salía 2022 Trailer reciclado Ya ¿Qué más? Vamos, vamos, vamos Street Fighter 6 Los cuatro personajes No Sí ¿Cuál fue tu favorito? ¿Cuál te gustó más? ¿Cómo es que se llama? Todo el mundo Está loco Con la La chica francesa Todo el mundo Está haciendo fanarts Sí Están Los que se anunciaron Nuevos O sea No Porque DJ Ya es un clásico Es uno de los clásicos De Street Fighter Pero de los nuevos Que tenemos tres Está JP Está Maron Y Ah Esa fue la tática Que es como una Luchadora ¿Cachai? De arte Marcial es libre ¿Cachai? La gladiadora La gladiadora Sí Ya Ahora Sí Yo puedo tratar Que a mucha gente Le gustó mucho La francesa La Maron Y es bacán Mostraron más De lo que fue El contenido del single player Que también se va a ver Se va a ver Pulento Ahora Sí Eh No sé Yo quiero ver Yo quiero ver Más Tenemos fecha De lanzamiento Por lo menos ahora Sí Tiene una fecha De lanzamiento Para junio Sí El 22 De junio Creo Sí Bueno Sí 22 23 Una cosa así Sí Sí Justamente cerca De mi cumple Por eso me acordé Manon Por eso Manon se llama La francesa Marisa La italiana Y JP El viejo pelado Verdad Sí Sí Ahora Obviamente Me han aprovechado De mostrar Lo que va a venir Con la edición Deluxe Si mal no me equivoco Sí Que van a venir Algunos trajes De los personajes Y claro La fecha Si mal no me equivoco Deja buscarlo En el trailer No El 2 de junio 2 de junio Ya No es para tu cumpleaños Había otro juego De que llegaba Acerca de mi cumpleaños No me acuerdo cuál Y claro Llegan los 6 costumes Que son exclusivos También para Para los que Se preordena el juego Y van a haber Stickers exclusivos También Ya Siguiente trailer Voy a venderle a Lugo Hades 2 El mejor Fucking Trailer De la noche El mejor Trailer De la noche Y hay mucho que decir Con el hecho De que Un estudio Independiente Independiente Porque a esta altura Bueno Independiente El dinero que gane Independiente El dinero que gane O sea El mejor Anuncio No el goti Listo Ya Listo Chao Final Fantasy 7 El de Reign 2 Chao De hecho Voy a ser súper honesto Cuando lo mostraron Me costó muchísimo Asociarlo con Hades Si ¿En serio? No Yo te lo juro Como que Mi cerebro Me costó Procesarlo con Hades O sea Yo vi la gráfica Y dije Son de los mismos Con desarrolladores de Hades Con desarrolladores de Hades Ah ya Son los mismos Pero yo pensaba De que iba a ser Otro título No Hades Sí también No Hades 2 Claro Como Despacito 2 Finalmente Tenemos Hades 2 Es además Primera vez que hacen Una secuela Sí Es importante recalcarlo Sí Por lo general Son título exclusivo Como Autoconclusivo Autoconclusivo Y claro Este Es más que nada Como justamente Lo que sucedió Después de Y con otros personajes Lo cual Es Sumamente Entretenido Porque aumenta El lore Finalmente Sí Es que igual Es el manso juego Por hermano Cómo no vaya Cómo no vaya Seguir elaborando Es que Supergain Games Ya era grande El Hades Los hizo infinitamente Más grandes Sí Sí Absolutamente Claro Y lo bueno Es que esto significa Que A nivel de historia Obviamente Sumamente bien Pero aparte de eso A nivel de mecánica Le van a implementar Mejoras Sí O sea Es un paso Es un paso hacia adelante Esto no es Call of Duty 2 Modern Warfare 2 ¿Cachai? Esto es Hades 2 Sí Y uno Uno ya sabe Sabe que estaba El goti Por lo mismo Por eso te digo ¿Cachai? Cuando caché De hecho está todo bueno Cuando caché Que la mona Se tira el pelo Para el lado Listo Bisexual Gay Gay Ahora Es turno Ahora de ser gay Oye ¿Qué te iba a decir? Igual es brígido De nuevo Brígido Que hayan sacado Una secuela de Hades Porque incluso Voy a ser súper honesto Y voy a admitir Que iba a ser como Como lo que pasó Con el Shovel Knight Que pensé que era Un update Para hacer los monos Hacer Gender Vent Una hueá así Ah Ya Yo me dije Que tiene que poder ser Una hueá así No Hades dos Y fue como Vamos Bueno Como decía Uno igual Tiene su Echo Kimber De redes sociales Pero creo que fue El anuncio Más importante De la noche O uno de los Más importantes De la noche Lejos Yo creo que Para muchos Para la gente De cultura Para la gente De cultura Los títulos Indies Marcan mucha Pauta De las cosas Que Que los fanáticos Piden Totalmente Sigamos Siguiente trailer Judas Del creador De Bioshock Judas Fue una buena presentación Una buena propuesta Piola Lo tiraron justo Después de Ades 2 Entonces fue como Yo creo que igual No está asociado A una IP existente Sino que a un concepto Entonces yo creo que igual Puede ser Pero de eso Es como esas Vamos De decir que Tenemos que ver más Sí Igual está Siempre caen un poco Los Game Awards O los Summer Game Fest Siempre caen como En tener una temática Como repetida En los juegos Tipo Bioshock Fueron el de esta A mi parecer No De hecho Nosotros Veamos que O sea En un punto Fue como Puta la wea En la última vez Fue todos los juegos Del espacio Y ahora son todos los juegos Medievales Y después ya no habían Tantos juegos medievales Entonces ahora No coincidieron Sí Ya empezamos Con los apocalípticos Ya Pero sí Es un título Que tampoco Se anunció Fecha Pero sí Que va a estar Llegando Para Playstation 5 Xbox Series SX PC Vía Steam Y Epic Games Igual está depulento Sí Una de las grandes Sorpresas de la noche Y que nadie Nadie esperaba Y segundo Nadie esperaba Fecha Tan pronto Es que Bayonetta 3 Va a tener un spin-off O en realidad Con una precuela De todo Sí Y de hecho Una precuela De los prequencios Sí El anuncio Literalmente Un spoiler De todo Bayonetta Sí Si tú no habías jugado Bayonetta Ni siquiera el 3 No habías jugado Bayonetta Este juego Literalmente Como 10 segundos En el trailer El spoiler El tiro Cagaste Todo el lore Es todo el lore Contado Tenías que armarte Tres juegos Para cachar el reveal Cachar y entender Toda la hueá Y este juego Te lo spoiler El tiro Así que como Cagaste Sí En ese sentido Fue cruel Para la gente Que no ha jugado O el 3 Por lo menos Y Y me dijo Spoiler Spoiler No Así que Si no están metidos No se acuerden De esa parte del trailer Pero sí El título Está visualmente Muy bonito Y Las mecánicas Son muy distintas A los bayonetans Que estamos acostumbrados Es un roguelike Básicamente Es como un juego RPG En realidad Es como No es un hack No es un hack No es un hack Es el H No Definitivamente No es eso Definitivamente No es un hack Pero está Super estilizado Y de nuevo Esto está Exclusivo para Switch Entonces básicamente Uno ya sabe Que esta cuestión La correrá 20 FPS Se va a quedar pegado De repente Oye Eso Entre paréntesis Este era como el momento Para que no sea Una Switch Y no lo hicieron De nuevo Entonces de nuevo Ya queda pendiente La pregunta El Zelda nuevo ¿Va a ser El título de lanzamiento De la Switch? ¿La revisión de la Switch? Ña 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 Ya me ha pasado El tema Seguir dando la Switch Por lo menos un par de ahí No Que sea de la mierda Igual La gente la va a comprar La web que salga Sí La boleta También iba a hacer el cambio Y no fue ni una web De hecho ¿Ves qué más? Yo me voy también Que tanta Bueno Cerezas Ante los Demon Va a estar llegando El 17 de marzo Del 2023 Y va a tener edición Física Bien pues Tiene el juego Me gusta que sea Cereza Sí Y está siendo Codesarrollado Por SEGA ¿Eso fue lo que? Sí No es verdad Sale el logo De SEGA Ahí abajo Sí Así que Eso Y Ghostbusters Rise of the Ghost Lord PR Sí PR Sí PR La verdad Mira te digo Honestamente Yo lo jugaría Pero no voy a comprar Una cochinada De 500 dólares Para jugar una cuestión así ¿A qué le llamas Cochinada? La verdad es que Es que se ve entretenido Se ve muy entretenido De hecho Es de los pocos juegos PR que he visto Un trailer Y es como Oye Que lo jugaría Se ve entretenido Sobre todo Para jugar con amigos Los juegos VR Como que de verdad No tienen mucho protagonismo Y de hecho Todos teníamos miedo Que hubiera Se tratara de dar Mucho protagonismo A los juegos VR De esta Dentro de todo esto Y no Al contrario De hecho Piensa que la categoría De juegos VR Ni siquiera Tomó como Una presentación En escenario Ni nada Fue como Un anuncio Y chao No me acuerdo Si fue el 2020 O 2021 Que le dieron Como caja Los VR Y fue Creo que fue 2019 Pero fue un año De que Demasiados Anuncios Están tratando De enchufar El Horizon Horizon Worlds Claro Horizon Horizon La cagaste Listo Le ponías Horizon a la wea Y ya está ahí En problema Entonces ¿Cómo se llama? Cuando Se estuvo realizando El anuncio De los VR Lo sentí muy saturado En su momento Y ahora Por lo menos Ya lleva su propio ritmo Por lo menos Me alegra De que no sea Como que El mercado Tenga que forzar Que el VR Era como La próxima necesidad Sino que Está no El solo hecho De que no haya ganado Monkos VR Es un buen indicador Es un buen indicador Que por lo menos Yo nunca me voy a olvidar Que el Half-Life No El Half-Life Alex No fue nominado Porque la gente Que tenía que hacer Las reviews Ni siquiera Lo había jugado Porque no tenían casco Para jugarlo Claro ¿Cachai? Es como momento Pixar Así Es lo de Oscar Eh Así que Eh Sigamos con el próximo título Destiny ¿Qué? ¿Dostini? Sí Llega Nueva expansión El Life Todavía no juego Destiny Bueno Está Está bueno Que todavía tenga Expansión Sí Tiene su gente No me No se queja No ¿Qué más? El otro título Que se mostró Fue el Suicide Squad Kill the Justice League El cual Justamente Justamente Mostraron A Batman Y aquí en Conrad Sí Y que obviamente También le hicieron Un homenaje Póstumo Y claro Este va a ser El último trabajo Del Del actor de voz Sí Así que Fue un momento Bastante bonito Para recordar Porque falleció No hace mucho Creo que fue hace Un par de semanas No va Sí Solo esperamos Que el juego Bueno Generalmente Dos o tres semanas Sí Esperamos Que el juego Ya tenía Ya tenía Tracción Había gente Que estaba esperando Este juego Precisamente Porque la alternativa Que era The Dark Knight Se veía que iba a ser Desastre Y este Este se ve Descent Se piola Sí Definitivamente Así que Esperamos Que le vaya bien Y que Cuando salga Ya Podamos disfrutar El título Bien Party Animal Va a estar llegando Para Steam Y Xbox Durante El 2023 Mostraron También De The Last of Us Parte 1 Que Indicaron Que ya va a salir El 3 de marzo De 2023 Para PC Y después Mostraron Lo que se había Filtrado Por parte De Electronias En la Continuación De El Jedi De Star Wars El Jedi Survivor Claro Que es Como Se había anunciado Que iban a mostrar Este trailer Ya en la Como que se llama En el Game Awards Sí Y que Obviamente Se ve bastante Interesante El título Que bueno Que haya seguido La misma línea De The Last of Us O sea Yo creo que Pegaron el palo El gato Con ese juego Sí Porque La verdad La gente Después de tanto probar Después de tantas Hemos pasado Tantas decepciones Con Star Wars Y justo sacaron Uno bueno Y ahora esperamos De nuevo Que sea otro De los buenos Sí 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 porque El Battlefront 1 Le fue relativamente bien El Battlefront 2 Fue un desastre Sí Esperamos que no se repita Sí No Un ¿Cómo se puede decir? Una sucesión De malas decisiones Que hizo De que Battlefront 2 Fue así Malo Y no es culpa De los desarrolladores Sino que De la decisión De negocio y marketing De los ingenieros comerciales Sí Pero sí Sale el 17 de marzo De 2023 El juego El siguiente título Es del creador De Celeste Airblade Y Se ve hermoso Hermoso Vamos Más 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 de ellos Claro Y que hay diferencia De Celeste Este ya va a ser Derechamente Un Un Metroidvania Un Metroidvania Un Metroidvania Porque Celeste Está ahí Casi como Un juego de puzzle Es técnicamente Sí Claro Es una aventura Más completa Incluso Sí Tiene Lore Mimo Están hablando Los personajes El otro Era Plataformas Con El otro El otro Era el pixel Y tenía la música Sí Así que Esperamos De que El título Tenga harto Para ofrecer Porque visualmente Ya te vende harto De la estética Aparte que El Celeste También se ganó Un par de Juegos del año ¿No? Sí Celeste es uno de los Pocos O sea Celeste es uno de los Pocos juegos Indies Que en su año Se ganó Juegos del año Sí Aquí mismo En la TGA Sí Porque el otro Fue el Hades Sí El Hades Estuvo nominado Pero no ganó No Pero estuvo Una nominada Claro Sí Porque Estaba nominado Con El Journey Con Animal Crossing El Journey ganó Chivo El Journey ganó Ese año Me parece O sea Perdón El Journey es un juego indie Que ganó De igual No 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 Ese año Que salió Hades Fue el mismo año Que salió Animal Crossing Sí Claro 2020 Sí ¿Cachai? Sí También estaba el Final 7 Si me acuerdo Que hicieron un Medli Sí Por eso mismo Que están agarrados Por huevo Que está como el Medli Que hacen como El Anuncio del Juego del Año Y se pasaron la transición Entre la banda sonora De Hades A Animal Crossing Sigo Así que eso Ya Bacán 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 Sigamos Doom Awakening Mostraron el pre-alpha Juego de Doom Como te veo De Doom Sí Los 10 fans de Doom Que están quedando Allá atrás Ahí Justamente Seguimos Forspoken Indicaron de que Tiene una demo gratuita Para que no puedan jugar Que salió ese mismo día Bueno Genshin Impact Que mostraron Que hay un nuevo personaje Y ubicaciones Y Uno de los bombazos Que más esperaban La gente El anuncio De Kojiba Y su proyecto Que finalmente Sabemos de que se trata No es No es El que tenían guardado No Ahora sabemos Que tenían dos Este era un asunto Claro Ni siquiera era el otro No Así Death Stranding 2 Sí Death Stranding 2 El mismísimo El mismísimo También es uno De los mejores trailers De la noche Sí No sé Kojiba El juego Kojiba El juego Es que por eso Literalmente Nadie esperaba De que tuviera secuelas De hecho El Death Stranding Se partía ¿Cachai? Yo Yo soy Super honesto Yo pienso que El Jeff Keighley ¿Cachai? Derechamente El huevo Ahora se los tejea Porque se los está Peroleando El Kojiba En mi cabeza Yo decía esa noche En mi cabeza Esos dos están Culeando Termina el show Y ahí Panfic de Metaru Sí Ahí Pero solamente En la mente de Jeff Porque Kojiba No le hace esa hueva No Que alguien dice No, sigue amigo Nomás hermano Pero no te pases películas Claro No es increíble En algún momento Pensé que iba a ser La precuela Y no La secuela Es que yo creo que Esa historia Todos los actores De nuevo Sí Sí, de hecho Eso es Virgil Porque vuelven todos Vuelve el cast completo Todos Y Y va a ser una continuación De la historia Y va a ser Virgil Saber de que pasamos Como 5, 6, 7 años Esperando saber Que Chucha De Death Stranding Y la hueá Ya tiene secuela Sí Y es como Y siento que Hasta cierto punto Es igual Como que le quita Un poco la mística Al juego Porque incluso La hueá ya salió Y ya todavía La gente todavía No sabe de qué se trata Y hay gente que lo ama Y hay gente que lo odia Sí ¿Cachai? Pero Existe Claro Sí Death Stranding Es un juego Es un juego Es un juego Único Y además Bueno Los fans hardcore De Kojima Van a jugar La hueá Que sea de Kojima Sí La hueá funciona así Oye En todo caso Yo siento de que Este podría haber sido El trailer de la noche El anuncio de la noche Si no hubiera sido Por el otro Que venía después Más grande todavía Sí ¿Se lo comieron? Sí Immortals Of Aveum Fue el otro El trailer que Mostraron Que Fue ¿Eh? Gracias por venir Sí De Está desarrollado Por Electronic Arts Originals Así que Vamos a saltar Y Tekken 8 Uh Ah verdad Sí Mostraron El trailer De Tekken 8 También Sí No Me impresiona Como está A nivel visual El Tekken Cuando sale Lau Sí Pero así Mira Aseteado Podéis verle Las venas Le podréis sacar La muestra de ADN Le pegáis un besito Y se sonrecía Podrías ver Los poros de la cara Como hermano Como Qué momento Va a estar jugando Videojuegos Sí No Nada Hay que decir La propuesta visual Del juego Las Las expresiones De los personajes Las expresiones faciales Son una cosa No Y velo correr A 60 FPS Qué rico Con Unreal 5 Ahí Totalmente El cambio El cambio Bueno Está brígido Sí Seguimos Nightingale Eh Mostraron Otro trailer Y Todavía no tiene Fecha De salida Finalmente También Va a salir Bardus Gate 3 Para PC Buen trailer También Piola Sí Piola piola Sí Para la gente Que no sabía Bardus Gate Si mal no me equivoco Había salido En Stadia ¿Cierto? No acuerdo Creo que había salido Como exclusiva De Stadia Pero Ya sabemos Cómo fue Qué pasó Así que por eso Finalmente Tenemos El anuncio De que va a estar Llegando Para PC El Bardus Gate Era de hecho Uno de los títulos De lanzamiento Exclusivo De Stadia Sí Wow Si desea saber Qué pasa Con Stadia Puedes escuchar Los otros programas Porque ahí Comentamos Ardor Respecto De qué fue Lo que sucedió Stadia Pero un final Sí Otro título Que mostraron Fue Wayfinder Que es un looter En tercera persona Que va a estar llegando Para Steam PS4 PS5 Y esta semana Lanzan Una beta Del título Fire Emblem Engage Es Algo Que ya está Enunciado Sí Mostrado Un trailer De un DLC Que va a estar saliendo El 20 de enero De 2023 Y van a ver Más oleadas De DLC Que va a estar saliendo Durante el 2023 Otro título Que también Presentaron Fue El Diablo Diablo 4 Que va a estar llegando El 6 de junio De 2023 Con orquesta Y música Y toda la cuestión Sí No me acuerdo Cómo se llama La chica Que salió en el escenario A contar La canción Era básicamente Putiás también Ah ya Bien Piola Sí Oye Y mucha gente Mucha gente Escuché comentando Leí comentando También Que era Era extraño Ver a Blizzard Tan presente En The Game Awards Todavía está Como ahí la cosa Y Es raro Sobre todo porque Como le dieron el espacio Para tocar con la orquesta Para mostrar canciones Para mostrar trailers Complejo O sea Yo esperaba De que estuviese Pero principalmente Porque tienen que empezar A hacer lavado de imagen Yo creo que tienen Cosas en movimiento Ya tienen que empezar Sí Y aparte Si no anuncian A Blizzard Es porque No iban a lanzar Nada El título Hasta el momento El Diablo 4 Es el cabello De batalla De Blizzard Porque como le fue Al de móviles No le fue mal No le fue mal Pero igual sigue siendo Negativamente crítico Por el modelo de negocio Ya ¿Qué más? Sigamos Sigamos El Horizon Forbidden West Tiene su DLC Llamado Burning Shores Que está lanzándose El 19 de abril Del 2023 Alemania Es el que mostraron Con el Que va a ser En En Hollywood ¿No? En Hollywood Sí 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 Que sale todo Como Con volcanes Muy Post-apocalíptico Bioshock Ah Sí Otro más Otro más Ahora ¿Qué más? ¿Saldrá nominado El DLC Como mejor juego? Mejor DLC del año Claro Bueno Inventar una categoría Para que gane Sí Brew Protocol Ya Yo sé un comentario Que hacer de este juego Yo Soy Fiel En hacer Toda la presentación A los desarrolladores Hablar de Dandai Namco Yo estoy convencido Que Dandai Namco Hace este mismo juego Cada tres años ¿Cachai? Y como que pasa Super piola Y después lo vuelven a hacer Bueno Porque siento que este juego Bueno Es como Como que Dandai Namco Hace Un juego Con personajes de anime Que tienen Que tienen como Esta misma estética Que parecen como Skins de fortnite Y el juego Está ahí ¿Cachai? Y como que la grasa De este Es que lo están haciendo Con Amazon Games Sí Justamente Y era Mira Por lo menos Puedo decir De que Están intentando Optar al modelo Negocio De los MMO Online Así que No De hecho Es directamente Un Copy Paste De Mission Impact Se notaba mucho Sí Pues al final Tenías que hacerlo El negocio está ahí O sea Por eso te digo Es que Este mismo año Creo que sacaron Un juego Que también es como parecido No es un MMO Pero también es como Anime Sí El TOUGH Está bueno Fantasy Sí Y habían sacado Otro más No me acuerdo Es como Como que De nuevo Como que Bandai Namco Hace como el mismo juego Y siempre sale Y es como Ya Me acuerdo Que el último título Creo que fue El Code Vein Si mal no me equivoco El Femésimo Sí Code Vein Ese Esa cuestión Y que lo vendían Como un hack en el Slash Pero Que fue Lo único que me acuerdo Es que Podían agarrar autos Y usarlos como armas Porque tenéis como De este del kinético Una cuestión así Lo único que alcancé A ver De ese juego Claro Mira Por lo menos Insisto Como este Un MMO Va a estar Gratis Y obviamente Se han comido Transacciones Y demás Y gacha Probablemente Sí Y gacha Y gacha Después viene Viene Remnant 2 Llegará Para PC Vía Steam Vía Steam Y Epic Game Store Transformers Reactive También Verdad Juego Juego Transformers De la mano Viene de la mano La película nueva Que se viene también Claro Es el de los De Beast Wars Sí No tiene nada que ver Con la película Así No 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 Así Al final Pueden venderla Por más Sabes que Nadie esperaba De que fuera Un juego Transformers Sí La verdad Hasta el último momento Sí Como que Como que Era como Oh ya Bacán Apoteósico O sea Algo apocalíptico Invasión Alígena Etcétera Pero Bioshock Pero claro Transformers Ahora Lo detenido Que creo que Está hecho Por el mismo Equipo De Gear Statics Ya Entonces Por ahí Puede venir La mano Porque Sabía Sí Eh ¿Qué más? Company of Hero 3 Llegará Para Consolas 28 Y En Fox Series X Un dato curioso Yo no sabía que Company of Heroes Tenía una película Tiene Una película ¿En serio? Está en Netflix Sí Está en Netflix Yo la pillé Fuego Wait a minute Esa Es como Ese título Lo conozco Está pasando El juego Y tú Poniendo la película Basado en el videojuego De Sega Wow Una película Nice Me quedé dormido Sin darte la meda Lo peor de todo Es que Si no fuéramos De ser otro freak Sube Piola Ni cero Promoción Yo no Yo he hecho Una de esas películas Hace como directo Streaming Ahora Hace como Pero es del 2019 No es mala No es mala He visto cosas peores En Netflix Que M Totalmente Ya ¿Qué más? Siguiente tráiler Que también es de VR El Vemont Hecha por Sky Skydance Interactive Como se veía Muy bonito Va a ser un juego VR ¿Cachai? Pero este es para Quest 2 Sí Para Quest 2 Creo que tampoco Tenía fecha Sin fecha De lanzamiento Sí Deja Cambiar acá Babichir Ghost of the New Eden Este es como Este tipo de juego Va Sensible Aparentemente Va en la onda De De como Interacción Entre los dos personajes Y logre Por lo menos De lo que alcanzaron A presentar Porque lo único Que pudimos ver Del juego En sí Es que peleé Con mono Nada más Y es todo Escocese Sí Sí Fue muy Cinemático Pero obviamente Mostrando un poco Más el motor De juego Ahora Lo que sí Se puso brígido Es lo que viene después Porque si estamos Viendo la misma lista Yo sé lo que viene ahora Y fue como ¡Ajá! ¡Claro! Space Marine Dos Llega 2023 Para Playtex 5 FX SX Y PC Pero esto ha anunciado Hace rato Sí Ya lo habían anunciado Pero lo había Pero me habían mostrado El juego No hay ¡Ajá! ¿Cómo? Hermano El último salió en 2011 Y es Chula Entonces ¿Me chas? Y es Diez años Casi más de diez años después Sí ¿Me chas? Doce años Doce años después Tenemos la secuela Sí Hermano El salto Visual Yo no soy de decir Oh hermano Mira se le ven los poros Se le ve ¿Por qué tiene barba? ¿Por qué el Space Marine Tiene barbita en la cara? Y pero weón En el salto La fidelidad visual Weón Está el palpico De Play 3 a Play 5 Básicamente Sí Eso No pero Se ve hermoso Y para la gente que le gusta La temática de De los Space Marine De Warhammer El Space Marine El del 2011 Muy bien entretenido Es como Quiero apagar el cerebro Pim Sí Literalmente Sí creo que no generó tanto río Porque ese mismo año Creo que salió El Gears Sí Pero era en otros tiempos Era en otros tiempos Claro Sí Después salió un nuevo shooter Llamado Meet Your Maker Sí Este también estaba anunciado De antes Y Está piola Ahora lo que es ahí Lo que sí Mostrar la fecha de lanzamiento Para el 4 de abril Sí Claro Por lo menos mostrar un poco más De la temática De que tú construyes Como tu fortaleza Para que otros Las explicas Claro Así que Un título que Como ya se va a salir pronto Vamos a tener más noticias al respecto También pronto Blood Bowl 3 También mostraron Trailer Va a estar llegando El 23 de febrero De 2023 Y después mostraron Cómo va a ser La La actualización de The Witcher 3 Para Next Gen El cual estará llegando En Diciembre Llega ahora ¿Cierto? Sí Llegaba ahora Alcanza a llegar Sí Y obviamente También Promocionando La serie de Netflix Creo que por ahí venían También los upgrades Se ve bonito Hay que decirlo Qué bueno que le hayan Hecho el Agrográfico Después mostraron Este anuncio fue tan bizarro Como lo hicieron Crash Team Rumble Si el tiro Lo mencioné Me vuelvo una banda El Kring Sí El Kring Esto es como Monkey Si quiero Crash Bandicoot Empecé Ya Pero no te lo veo No es MOBA Esto es como MOBA Con Smash Pero no peleáis Tienes que recolectar ítems Y es como Supongo Que está Bien Es como que Yo no No conozco No conozco Mucha gente emocionada Por un juego O sea No conozco muchos fans De Crash Bandicoot Del nuevo por lo menos Y de esos pocos Que le gustan los MOBAs Y de esos pocos Que hay Están emocionados Por este O sea Tenkan Como el residente Como el fan De Crash Bandicoot Residente De este podcast ¿Qué opináis De este anuncio? Yo insisto Que Insisto En el concepto De esta decisión La toma un ingeniero Comercial De algún lado Porque Es una décima Yo creo Que fue alguien De que Le gusta mucho Pokémon Unite Dijo Eso mismo Pero con Con Crash Bandicoot Porque por algún motivo Debería funcionar Claro Es que tú no sabes ahí Es que esto va a ser un eSport Sí Obvio Esto va a ser un eSport Y aparte De este juego Después Lo van a poner Para el TGA Del próximo año Como juego familiar Para que gane el premio Claro Asumiendo que no va a haber Un juego en instante Que le van a quitar el premio Se supone que llegaría Para PC4 PC5 Xbox One Y Xbox Series X Así que para el próximo año Van a decir También para móviles Y lo van a vender En fin Aquí ya empezamos Con títulos buenos The Lords of the Fallen Sería muy bueno Muy muy bueno Es una secuela Sí Se supone que es La continuación de Lords of the Fallen Y estaría llegando Se llama y vuelvo No es que por eso Le pusieron el V El T-H-E The Lords of the Fallen ¿Lords of the Fallen? No The Lords of the Fallen Y que estaría llegando Para Playstation 5 Y Xbox Series X Ah y PC Pero sí Visualmente Es bastante bonito No estaba mostrando El trailer Y ya Ahora para la gente Que nos está escuchando De aquí para abajo Empiezan todos los anuncios Memes Sí Varios Anuncios memes No, no, no Quedan como Cuatro A ver Dale, dale Sigamos Crimebows Rock A City Donde la sorpresa No era la temática Lo cual igual Se ve bastante entendido Sino que Va a tener Varios actores Y personajes Entre ellos Eh Deja de colocar el trailer Porque ahí colocan Todos los nombres Estaban como Eran un rapero ¿No? Mira Está La etnia Está Michael Madsen Kim Basinger Eh Damian Poyter Danny Trejo Ah, verdad Danny Glover Y Michael Ruger Y lo más bizarro de todo Vanilla Ice Como hielo ¿Verdad? ¿Verdad que estaba Vanilla Ice? Como Ice Sí Y eso no es todo Porque también va a estar Chuck Norris Este juego Es literalmente Como Bueno, no van a sacar Un GTA 6 todavía Saquemos nuestro GTA 6 Sí Eso Es literalmente eso Sí Y lo peor de todo Sale pronto El 28 de marzo De 2023 Y literalmente Yo creo que la estrategia Es eso Como que Antes de que salga GTA 6 Tiene que salir esto Sí Solamente para que Agarre el ruido mediático Eso Aunque igual El mazo presupuesto Loco Para poder tener esta gente Porque no es Trabajo de voz Es el likeness Sí Es likeness Y la plata Sí Lo cual a la gente De Hollywood Le cae bastante bien Sí A ellos Les pagan igual Quizás que Chuck Norris A mí me da Una vergüenza ajena Así Ya eso Ya Ya hermano Así Ya Danny Glover Y todo Pero Chuck Norris Como hermano Ese chiste Por Dios Para mí el chiste Fue Vanilla Fue como No ¿Por qué? Porque igual Es como Un intento Hacer una especie De Death Jump Pero GTA Sí No sé Cómo funcionar Y ni siquiera Es el único juego Con celebridades Que se anunció Esta noche No No Bueno Sigamos Cyberpunk 2077 Mostraron Finalmente El DLC Sí Así como que Resurgiendo Desde la ceniza Porque literal Ceniza Tenía el título Gracias A Edge Runners Junto con El año Que se dedicaron A parchar el juego Sí Ahora sí Vale la pena Sí Porque aparte Salen nudillos Sí Era como Cyberpunk 2077 And Knuckles Eh Justamente Eh Creo que todavía No tienes fecha The Factor Liberty Eh La gracia La gracia Creo que no lo dejamos claro Es que va a salir Idris Elba En Cyberpunk 2077 Sí Justamente Y Ahora Ya 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 Claro Todo Todo Absolutamente Todo Ya Este trailer Este trailer Lo voy a dejar que lo explique Metaru Ya Ahora todo serio Nos ponemos de pie Porque Ya mira Voy a ser Mira voy a ser honesto Yo Sinceramente No soy un fan De juegos de From Software No voy a aprender la mamá De que yo Aquí y allá De hecho no me juego Ni un Dark Souls Ni 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 una cuestión Pero sí Tengo que decir Que como alguien Que tuvo una sola experiencia Con Armored Core Que fue el juego de PSP Que es como Después Fue preguntando con gente Es como Sí Ese es el peor A nadie le gusta Jugando esa experiencia Y después no volviendo a jugar Nunca más Armored Core Ver este trailer Y yo Hablamos en la pauta Es como Tengar me puede dar Un apoyo Con esto Pero La presentación De este trailer Con las visuales Con la música Con el diseño Que hicieron Y con Con el impacto Que tiene Con la dirección Que tiene Hermano Así Es lo que decíamos Es lo que decíamos Es como que agarraron Un juego Que fue su caballito De batalla Durante algún tiempo Antes de ser como De los mejores Desarrolladores Que hay hoy en día Agarraron todo Lo que aprendieron Y fue como Ya volvamos para atrás Y hagamos otro De estos juegos Y de verdad Que encuentro que Es una decisión Muy Muy osada Porque Es lo que veníamos diciendo Es lo que veníamos diciendo Antes de De la vez Por ejemplo Que es como Bueno Tu mejor juego Hasta el momento Fue el Hades Hace un Hades 2 No es una movida Razonable Pero esto Como de Bueno Dejamos Botar Armor Core Y nos volvemos Los mejores Desarrolladores Del mundo Haciendo Dark Souls 1, 2, 3 Bloodborne Que es un Souls También El de Enric Que es un Souls El de Demon's Souls Remastered Y todo lo que aprendieron Bueno Volvamos para atrás Si Hacemos todo lo que aprendemos En esto Lo cuático No Lo cuático Es que La última entrega Que fue el Armor Core 5 Se hizo en 2012 O así 10 años 10 años Y de hecho Fue Es noticia A nivel Así como Bueno De hecho Yo estoy viendo El trailer Cuando se está Anunciando Y mi cerebro Cuando sale From Software Yo ni siquiera Lo puedo Lo puedo procesar De que sea Armor Core Porque dije Yo sabía que Supuestamente había Había una charla De que venía Un From Mission Nuevo Y todo lo que Bueno Y sale como Armor Core Y es como Oh weón Verdad que esta Existe Y el 6 Oh si Mi cerebro Así ¿Cachai? Pero Es muy Brígido El hecho De que Esto esté Pasando Por dos Reasons Una Porque Armor Core Era la franquicia Que tenía From Software Antes de Antes de Todo lo que pasó Con la locura De los Souls Y todo el asunto Y porque Esto va a ser Un choque Casi cultural Para mucha gente Ver a From Software Pasar de todo Lo que fue Esta Esta Mítica Medieval Fantástica Algo Sci-fi Puro y duro Sí Claro Muy Muy brígido Tanto que incluso Tuvieron que salir A hacer una entrevista ¿Cachai? Que hicieron una entrevista Con EGN Diciendo que ellos No Hay ningún interés Y no hay ninguna Intención Consciente O O mejor dicho A nivel de dirección De que esto sea como un Souls En el espacio O Souls Sci-fi ¿Cachai? Esto no se va a manejar Los robots no van a hacer Roll Ni tal asunto Y de hecho Para la gente que sepa Que no cache Armor Core Yo creo que mucha gente Como las búsquedas en Google Aumentaron como un 500% ¿Cachai? Pero Armor Core No se parece A nivel de gameplay No tiene Nada que ver Nada Que ver Con 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 La saga de Souls Ni Sekiro Ni nada Por el estilo Al contrario Esto es Brutalismo A nivel de videojuegos Si O sea Se dan juegos Mecha Van a saber El tiro De que se trata Las mecánicas Piensen Piensen que El Deus Ex Machina Que salió hace Relativamente No mucho Estaba Tenía ciertas Influencias De lo que era Armor Core Pero no Tiene No No está A nivel Así como De hecho Armor Core Como franquicia Es sobre Es todo sobre Manejo de recursos Y de Min Maxing Y ni siquiera Tu veis los personajes No hay personajes ¿Cachai? No es como por ejemplo El paralelo Que yo le hago Es con Con Front Mission Donde en Front Mission La historia La llevan los personajes Los pilotos Es una historia Es como Gundam ¿Cachai? Sí Donde El verdadero El verdadero Horror de la guerra Se vive a través de los pilotos En cambio Acá en Armor Core Los horrores de la guerra Y como lo muestra El trailer Es como A nivel apocalíptico ¿A qué hora cagá? Y tú estés literalmente Viviendo en esta cagá Sabiendo que va a venir Otra cagá Inmediatamente Y la única que queda es Más guerra Estoy vendiendo la pomada del juego Y ni siquiera lo he jugado Eso es como de cartón Pero el punto es que Pero se debe a ganar el juego Eso es como la Y esto Si esto es lo que nosotros vamos a ver En algún punto Del próximo año No me acuerdo si tiene fecha De lanzamiento Creo que no No Solo año 2023 Ya Porque el tema es que Es una franquicia Bastante Grande Tiene mucho para jugar Y uno de los problemas Que tiene esta franquicia Y está tan abandonada Que Están todas Limitadas Al hardware Donde fue lanzada Es casi incluso Muy difícil Emularlo La versión anterior Salvo quizás Por las versiones De Play 1 Y las de PCP Pero aún así Las de PCP Son como las peores Entonces no jueguen eso Y creo que El comentario Que si se puede hacer Como para la gente Ya voy a darle una prueba A saber en que me estoy metiendo Vayan a jugar el 3 Que creo que es de Play 2 Ese es como El punto de partida Para jugar el juego Ya Para meterse En franquicia Así que Pero bueno Como comentario Para ir cerrando esto Yo creo que Este es un anuncio Que no estaba en el bingo De nadie Por eso te digo Yo creo que Este se comió El de Death Stranding 2 Mira Por lo menos Si se esperaba Algún anuncio De Front Software Pero esperábamos Que fuera un anuncio Relacionado con Elden Ring O cualquiera de esas Claro Un DLC Sí Pero Este es Es un All in Es a todo Nada El Artworker Sí Totalmente Absolutamente Yo sé que hay gente Que a lo mejor Va a pensar Que esto se juega Con Souls No Y se va a decir Decepcionado Y tal asunto Pero bueno Darle una oportunidad Yo creo que Front Software Ha construido Su suficiente nombre Como desarrollador En los últimos años Como para que la gente Que pueda darle Una mano Igual Gente No 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 quiero pensar De que ahora Porque va a salir Este juego Vamos a ver Un renacimiento De los juegos De robots Cachai No me molestaría Pero Pero sí Sería interesante Ver como esto Impacta De la misma forma En que los Dark Souls Impactaron El mundo El mundo Del game dev Porque piensa Que en los mismos Anuncios Que estemos teniendo Por la TGA El Lords of Fallen Es literalmente Un Souls-like Sí Entonces ahora Vamos a tener Un Armor-like Un core-like Cachai Entonces Es como Lo cual Igual Me alegra Y justifica Bastante Las razones Por las cuales El Dark Ring Haya salido Como juego del año Lo habíamos comentado La semana pasada De que Front Software Se hizo una carrera Cuando empezó A desarrollar Los Souls Y entendió Un poco De cómo Podía acercarse Al público Pero generó Un género Que muchos No lo entendían Que era muy nicho Hasta que ya Llegaron Los últimos títulos El Sekiro El Denden Ring Que lo sentó Derechamente Y claro Volver a esas raíces Del Armor-core Pero con toda la experiencia A nivel gráfico Es muy 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 Cuático Y que Bandai Los haya dejado Sí Pero incluso Puede ser Por el hecho De que ellos Ya están No sé si hablamos De eso en algún momento De que ellos Ya estaban hablando Ya han crecido Lo suficiente Como para publicar Sus propios juegos Sí Justamente Se separaron De Namco No No Aquí No Japan Studio Sí Ellos están Están haciendo El título Con Bandai Namco Posiblemente Para el Armor-core Están confiando Ellos como Como Pulitzer Sí Porque bueno Ellos ya habían hablado Hay noticias De que ellos Hace como 5 o 6 meses Atrás Ya tenían Como este juego Ya terminado Prácticamente Y ahora ya están En la fase De postproducción Claro Y la gente No sabía Que era esto Hasta que se anunció Ahora Sí Claro Lo cual habla Bastante bien De los herméticos Que son Para desarrollar Los juegos Y anunciarlo Cuando ya Los tienen Como ya Casi Sí Que es mejor Con una TGA Con una TGA Con una TGA Casi 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 Libre de Leaks Sí Lo cual lo hizo Mejor Más tolerable Sí Bueno Este título Firestone Rubicon Va a salir Para Playstation 4 Playstation 5 Epoch 1 Epoch Series X Y PC Y no En Switch No en Switch Por supuesto que no Por supuesto que no Quedan solamente dos trailers El primero de ellos Wild Hearts Que es el Monster Hunter De Koei Taipmo Que Electronic Arts Dice Claro Va a ir bien Por favor Tiene que ir bien hermano Tiene que ir bien Así Así Yo le pongo ficha Así Y el otro Como fan residente Monster Hunter TN ¿Qué te ha parecido Este trailer? Oh ¿Esto es Monster Hunter? No No es Monster Hunter Ya Pasemos al siguiente anuncio Sí Lo cual digo es que Claro Koei Taipmo Está con Electronic Arts Entonces Pero esto que me intentó ya Había uno de Epic Un Monster Hunter De Epic Games Que era gratuito Que se llama Downless Sí Que tampoco le fue muy bien Eh 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 Así que Monster Hunter Killers Han habido Varios A lo largo de los años Yo creo que No van a dejar de salir Porque en realidad Es una fórmula Super probada Y la gente en realidad Les da Una prueba Pero no la suficiente Y obviamente Se puede preordenar El Warhawk Y ya El último anuncio Y que ya fue El cierre definitivo Fue que mostraron Un poco más sobre Final Fantasy 16 Vamos que se puede Vamos que es un buen juego Yo le tengo fe Le sigo teniendo fe Yo quiero Aquí ¿Qué pasó? Que presionen una tecla Mal Ahí sí Ya Eh Sí Yo creo que Final Fantasy Tiene Tiene Todos Todos los Los checks Para llevarse Varios Títulos El próximo año O varios premios Más que nada Porque vuelve a la esencia De lo medieval Sí A ver Sobre el trailer La verdad es que En el trailer No hay nada muy nuevo Nada que no se haya visto En otros trailers No Pero ¿Qué encontraste Que podía ser como nuevo Pato? No, no, no Digo que no No tiene nada nuevo Pero sí Mostrar un poco más La libertad De violencia Que se tomaron En el juego Como que ya está Un juego mucho más adulto Sí Y A ver Aquí Lo que se lleva El gran premio Aparte de la mecánica Que Está bien pulido Este Light RPG En cuanto a las mecánicas Esto está construido Sobre lo que se hizo En el 15 Posiblemente Claro Es que lo que pasa Es que lo que hicieron En el 15 Se tradujo En lo que fue Después del 7 Remake Sí No, que es por eso Está mucho más pulido El mismo El mismo Sistema Digamos Sí El 16 Se ve que mucho más Pero está reducido De hecho mostraron Como que va a haber Una especie de party Pero yo creo que va a ser Relativamente Similar a lo que fue El 15 En un principio Que era que tú Manejabas uno Y los otros tres Son inteligencia artificial Algo así Pero por lo menos Ellos se centraron Bueno y también Lo habíamos comentado Al respecto Mucho de que La trama Mata se entra Como en una casa Entonces No van a introducir Muchos personajes No van a ser Muchos Lore De cuanto a Mucho Mucha persona Mucho texto Sino que La relación Entre ellos Pero el nivel De visual De los dioses Eso es lo que Más me vende Ahora yo tengo Una pregunta Acá Como alguien Que en realidad Quizás no está Siguiendo tanto Entre el juego Esto va a tener Un enfoque En los Summons Sí Lo que pasa Es que Hay un enfoque Que tiene que ver Con que el personaje Va a ser una especie De avatar De los Summons Cosa que No estoy seguro Que haya pasado En otro Final Fantasy No estoy seguro Aparte de Yuna En el 10 Que es como que Ella es La que invocadora Ella era una invocadora Pero no era como Un avatar No era como que Ella se Como No se No se infusionaba De las antigüedades Digamos Los Summons Tienen un nombre Sí Que están basados En los dioses No porque A ver Es que espérate Es zodiaco Creo Que volvemos A la temática Del zodiaco Que tiene que ver Mucho con el Tactics Estoy pensando En el 6 Y que en el 6 Nosotros teníamos Esta raza Que eran Las invocaciones ¿Cachai? Esta Ramu Y todo el asunto Y tienen un nombre Esta como Raza Los Espers Los Espers Eso Los Espers Ya Están los Espers Y este personaje Protagonista Va a ser como Un avatar De los Espers Y tú voy a ser Un Esper Básicamente Sí Ahora Lo que sí Tiene que ver Con lo que estaba Mencionando el pato Anteriormente Que tiene que ver Con el Lore Sí se habló mucho Y creo que No sé si lo comentamos En otro En otro episodio Que hay Hay una alta Influencia Y se nota En los trailers Y se nota En la historia Se nota En el diseño De personaje De Game of Thrones Del trabajo De Martin También Al igual que En el de Enric Estaba derechamente Metido en la escritura Del lore Del juego Martin Acá hay una Influencia Más indirecta Y sí se confirmó Porque en la entrevista De los desarrolladores Se comentó que La gente que está Encargando el lore Del juego Hay muchos fans Hay muchos fans De Game of Thrones Y se nota en la mano Sí Se nota Sí aquí Recato la nota Que estuvo asociado El trailer Del cual Son seis facciones Que van a estar Enfrentándose al conflicto Lo cual Tiene que ver mucho Con los cristales Yo creo que De los cristales Van a venir La asociación De las invocaciones Y que está centrado En una tierra Llamada Valistia Y este Ah y por eso Me acordé Va a salir El 22 de junio Este era el título Que estaba Acerca a mi cumpleaños Sí O sea Va a estar Ese mes Va a estar The Starfighter 6 Sí Y The Starfighter 6 Y así seis Uff Sí El encargo Capcom y Square Enix Se van a estar agarrando A los cachos Más o menos Es que lo bueno Es que son géneros Completamente distintos Así que Igual los dos Los dos van a salir Exclusivamente En Play 6 En Play 5 Un tiempo ¿No? No The Starfighter 6 Va a salir de todo Sí Ah Va a salir de una en todo Ya porque Como les decía El 16 Está anunciado Exclusivamente Para Play 5 Por lo menos Por seis meses Sí Después ya va a salir Para PC Y no sé Si vaya a salir Para Xbox Sé que lo permite PlayStation Sí que no le paga Más Square Enix Para que no lo saque Como se ha estado Rumoreando Y esos fueron Los anuncios Sí Yo creo que Deberíamos dejar Bueno Nos faltó El blooper De los Game Awards En verdad Nada Lo buscó No lo comentamos Yo creo Yo creo que Yo dejaría esa parte Porque en realidad Es como tan Nada Fue del momento Dijimos que La historia se lo coma Al momento Y se pierde Nomás Porque en realidad Yo creo que Darle más protagonismo De todo el meme Que salió No da Pero yo sí Creo que Mira Voy a No sé si Pato Va a buscar el tema Pero yo por mientras Igual voy a mencionar Que Igual hubo gente Que notó Que Microsoft No tuvo Casi ningún Anuncio Muy pocos O casi ninguno Durante la TGA Casi Compararlo Con lo que fue PlayStation Con Sony Y Derechamente Ellos tuvieron que salir A decir Después De que Ellos Van a tener Se vienen Cositas Por su parte Entonces Como que Prefieron Restarse Por ahora Para mostrarlas Más adelante Sí Con todos los dramas Que han tenido Con la compra De Activision Blizzard Yo creo Que Está bien Que no se hayan Mostrado Trailer Ni Y tampoco Promesas Porque Sí Es que están Como Lamentablemente Todos los problemas De Microsoft En este momento Están todos Enfocados En el tema De Activision Blizzard Sí Que de hecho Ya está anunciado De que La gente De la FTC En Estados Unidos Se está metiendo Para bloquear La fusión Sí Justamente Salió ya De que Va a instalar Una demanda Para que La compra No se lleve a cabo Recordemos De que Esta compra Fue anunciada Pero está A la ventana De un año Para que La puedan formalizar Sí Y Y Como también Al mismo tiempo Salió Phil Spencer A hablar Presidente De Xbox A decir Lo saludaron Está bien el público Estaba ahí Y es que Tuvo que salir a decir En una entrevista Literalmente Tuvo que salir a decir Que Sony Literalmente Estaba tratando De crecer Dejando Pero a costa De dejar a Microsoft Chico Claro ¿Cachai? Porque Bueno Entre todos los temas De Call of Duty Y toda la cuestión Sony Es uno de los principales Activistas De que el trato No se lleve a cabo Porque Dicen Que hueá Que hueá Porque El principal rival En este momento No pasa nada Por mano Que hueá ¿Cachai? Entonces Igual La verdad Esta hueá Es solamente Plata Sí Es plata Y el tema De que Incluso Phil Spencer O Microsoft En general Dijeron que Ellos no tienen Ni un problema En que después Call of Duty Aparezcan el Game Pass O sea En el En PSD Plus Sí PSD Plus Pero Pero Yo lo que Lo último Que habíamos comentado Era que Se había anunciado Que el Modern Warfare Iba a salir para Xbox Y para Playstation Pero de ahí en adelante Call of Duty Estaba en conversación Si es que iba a seguir Siendo Cross Party Y va a ser exclusivo De Xbox Es que en realidad Aquí el tema Es que Sony no quiere Que eso pase Porque al final La plata De las ventas De ese juego Pampampamp Que eso Claro No es tanto Que el juego No esté ¿Cachai? Sino que el tema Es como Es como No sé Sonic en Nintendo O una hueá así Sí ¿Cachai? Si al final Mira Al final del día Todo el tema Se trata de De control Del mercado Porque Call of Duty Con una Nosotros lo dijimos El Vanguard Creo que es el que salió ahora El 2 No me acuerdo Esa hueá tiene 25 millones de usuarios Claro De esos usuarios La gran mayoría juega en consola Esto es el que controla ese IP Controla una cantidad de plata gigante Sí Aparte Call of Duty Tiene una franquicia enorme No solamente está el Vanguard Sino que está el Warzone Warzone Es el que está Ahora como Sí Y está también El de móvil ¿Cachai? Por eso Por eso Claro Se entiende que Que se hable De que Sony Está como Metiendo la cola ¿Cachai? Para que esta hueá De la adquisición No pase Porque no Al final Sony No está tanto adquiriendo O sea Perdón Microsoft No está adquiriendo Estos estudios Tanto por su Capacidad Como desarrolladores Igual Blizzard Más que nada Lo está haciendo Porque el control De IP Que ellos manejan Es gigantesco Sí Y Tengo Hay que recordar Que esta adquisición Es de 68.7 billones De dólares Es una de las compras Más grandes De la historia Sí ¿Cachai? Entonces Ahí hay mucha plata Invertida Porque se sabe Que Yo Te lo digo Así de esta Moda Microsoft Está gastando Esa cantidad De plata Porque Microsoft Sabe que puede Duplicarla Y hasta triplicarla Sí Y yo Me atrevería A decir Que si El juicio Falla En contra De Microsoft No creo Que sea Todo culpa De Sony No creo Que sea Solo porque Sony Me dio la mano Que obviamente Lo va a hacer Porque Sony Va a ayudar A que eso No se lleve a cabo Pero va a ser Solo por eso No, no, no Es una compra absurda Sí No, primero Es una compra absurda Segundo Activision Blizzard Es muy grande Es muy grande Con la cantidad de IP Que tiene Activision No sé cómo no lo pararon En su momento Pero Aquí estamos Y aparte de eso El nivel de control Que tiene Microsoft Con esto Le da posibilidad De hacer y deshacer Lo que le parezca Y va a afectar a muchos Pero más allá de eso Posiblemente Esta compra Así que Se ve afectar No la afecta Microsoft La afecta Activision Blizzard Eh, también También Sí, ese es el tema Es verdad Si al final El golpe El golpe de Microsoft Va a ser como Ah, no te compré Sorry No, pero créeme Acá Acá Si esto se va A un caso De corte Y todo Y todo esto pasa Créeme Esta vea Microsoft no se va a ir Sin pelear No, sí Eso está más que claro Yo te doy por firmado Que es hacerle noticias En desarrollo durante todo el 2023 Y si No, por lo menos El primer semestre Va a estar lleno de eso Sí Correcto Así que va a ser Va a ser Todas las noticias pencas De ese caso Van a parar conmigo Así que Ya lo saben chiquillos Por 2023 Ahora que nos quedan Como tres semanas Dos semanas De De este año Próximo año Todas las noticias pencas Sobre este caso De mierda ¿Cachai? De gente fría Las van a traer A través de De cuatro cursos Y en específico A través de mí Oye Saludamos A Tortuga Squad Que revisó Una raid Muchas gracias Muchas gracias Justo cuando Yo estoy diciendo Ay la hueá De malpico Y la hueá De Es que hay cara ahí Sí Saluditos a Morphyslandia Que nos mandó Ahí Un saludito Muchísimas gracias Sí Bueno Hay dos Hay par de noticias Más que tienen Metarú No 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 Ni vale la pena Ya dejamos la guía Dejeada Estamos listos Lo que sí Tengo Es una noticia más bonita Vale Es casi como una noticia editorial Para ir cerrando Son noticias locales De BGM Por un lado Nuestra Estimadísima Compañera de banda Y compañera de muchas colaboraciones Que está de cumpleaños El día de hoy Así que le mandamos Oh Feliz cumple Saludos Sí Feliz cumple Para la pame Eso por un lado Por segundo lado Salió Hoy día Bueno Ya lo había anunciado Ya había salido en Bandcamp Pero el Infection Again De Pokeru's Project Disco compilatorio De varios temas De videojuegos Varios Entre ellos Castlevania Crone Trigger Pokémon Por supuesto Porque Pokeru siempre tiene Cores de Pokémon Y tiene una bola Como de 25 minutos De un cover de Melovania Así como En bola de ácido Es una hueá Así Cosa maravillosa Que se la recomiendo mucho Chequenlo Salió hoy día en Spotify Es el Andy Buena Y además Nuestro compadre También hermano Christian Reff Anunció Que va a estar lanzando Un DVD Slash Blu-ray Mejor dicho De esta altura De lo que fue Su presentación En el Teatro Carriola Para el Nino Party 2022 Super Nino Party 2022 Así que si les interesa Ya subió un par de videos Creo que subió El de Lugans Mansions A su canal de YouTube Y hay un snippet Obviamente en Instagram Así que si les interesa Vayan a chequearlo Creo que la primera vez Que uno Nosotros saca un Blu-ray Así que Un precedente Importante Obviamente Hay varios videos Con todos De todas Nino Party Presenciales Pero La primera vez Es Así que Bueno Chequearlo Preordenenlo Y obviamente La presentación De Rara Estuvo increíble Esa versión De One Wind Angel Compadre Estuvo pero Así que Si Se lo recomiendo Muchísimo Encarecidamente Así que Con eso Yo creo que Vamos a ver Hoy día Por lo menos La parte de noticias Sí Oye Bueno Entonces Aprovechando Paso el dato De que El viernes 23 de diciembre Yastic Va a estar realizando Un concepto En el Teatro Cariola Que va a estar Enfocado Principalmente En la música De Pokémon Ruiz Zafiro Esmeralda Y los remakes Del Horas La entrada Ya se encuentra A la venta Su presentación El 23 de diciembre Es para Santiago Pero también Tiene otras fechas Anotadas Para enero Y febrero Ahí si quieren saber Más Métase al Instagram De Yastric Para que Vean En las ciudades Donde va a estar tocando Y si calzan Sus vacaciones O si se encuentran En esa zona En esas fechas Y Creo que Con eso Estamos Así que Con esto Damos cierre A esta edición De La Cuatrifuerza Muchas gracias A todos Los que Se pasaron Nos se dieron Una vueltita Nos saludaron Para la gente Que no nos conoce Gracias a la raíz En todo caso Tortuga Squad La Cuatrifuerza Es un programa Donde nos dedicamos A hablar Comentar Noticias De videojuegos No siempre Hablo con tantos Gravatos Perdón Y salimos Los lunes A contar Desde las 8 de la noche Si deseas ver Otros capítulos Nos pueden encontrar A través de YouTube Y como en redes sociales Nos pueden encontrar Como Paua.cl O Paua.cl Dependiendo de la red social En Facebook En Instagram En Twitter En YouTube Y en Twitch Adiós También recuerden Visitar nuestro sitio www.paua.cl Donde podrán Encontrar noticias Contenidos Artículos Relacionados Con videojuegos Cine Tecnología Eventos Panoramas Sí Muchos panoramas Y mucho más Chicos Sus redes Arroba En todos lados Yo soy Arroba Meteorupx En todos lados Mira Mira eso Es bonito Es bonito Oh Qué bonito Yo le estaba bastando Al Metargo Que ahora tengo Mi celular Con stickers Incluyendo Paua Ahí Qué bacán Qué corporativo Viejo No me espera de ti Y nos estamos viendo La próxima semana Que ya va a ser La previa De Navidad Y Año Nuevo Quizás ahí Veamos ya Las noticias Y hagamos Un mini Check De lo que pasó De todo este año Colemono Con Con pan de Pascua Vamos Claro Así que Buena Así que Nos estamos viendo La próxima semana Nos veo Sí Nos estamos viendo Cuídense chicos Chau 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 A tomar once A tomar once Por favor Déjenme Dejen pararme Dejen pararme Termina la transmisión Termina la transmisión Termina Libérame Libérame Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.